Bueno, con el ex intendente de Rosario, actual senador Miguel Litchi, acá juntándonos y teniendo un poco también algún tipo de información del contacto que ya teníamos allá por el año 2010, 2011, respecto a diferentes ediciones que tuvimos de la fiesta provincial de deporte. En este caso lo estamos visitando y obviamente invitando formalmente para la fiesta del 3 de diciembre, Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Desde ya que me comprometo en esta oportunidad a poder participar de la fiesta porque sé que es un evento realmente muy importante de la ciudad de Santa Fe pero que convoca a deportistas de toda la provincia. Creo que es muy importante que este tipo de actividad se realice para poner en valor el esfuerzo y también los logros de muchísimos atletas y deportistas que nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe que son muy meritorios en lo suyo, que con mucho esfuerzo y dedicación y talento desde luego logran marcas importantes a nivel nacional, a nivel internacional y que muchas veces no son reconocidas por los grandes medios de comunicación, por allí los futbolistas, los tenistas, algunos deportes son más populares o más mediáticos, pero después hay muchos otros que no están en la primera plana de los diarios o de las revistas de deporte y creo que es positivo que nosotros a través de eventos como los que ustedes organizan los podamos reconocer y destacar porque eso también hace que los jóvenes, que los chicos se entusiamen y se motiven para ingresar a la práctica del deporte. Es un poco el sentido justamente y marcando lo que usted decía respecto a la situación de los ya consagrados y los que se están por consagrar, la fiesta tiene esa particularidad, inclusive esa misma noche uno ve cómo aquel chico que es revelación de ciclismo va a la mesa pidiéndole un autógrafo a otro que es premiado igual, pero es futbolista. Sí, claro. Siempre están los consagrados, los más famosos y los que recién están empezando, pero es la pirámide del deporte que uno tiene que llegar a construir. Para llegar cada vez más alto hace falta tener también una base más grande y esa es una tarea de conjunto, una tarea donde el Estado tiene que tener políticas públicas para promover, para impulsar, donde las instituciones deportivas son fundamentales porque son aquellos lugares donde realmente se empiezan a formar los deportistas, pero también es cierto que los medios de comunicación y todo lo que tenga que ver con poner en escena, con poner en valor al deporte y a los deportistas es también muy importante. Así que creo que va a ser seguramente una gran fiesta, un motivo de encuentro para los deportistas y para todos aquellos que nos gusta el deporte y que lo disfrutamos y que creemos además que es tan importante para la proyección de una región, de una provincia, de un país a nivel del mundo y también importante para la formación integral de los jóvenes. La última, después le paso al micrófono a Darío. La relación de usted con el deporte, saliéndonos un poco del tema personal, digo, se me ocurren dos cosas, si le gustó, si practicó, si es hincha de un club y la última, digo, por lo que se viene, por la campaña, va a tener que estar en forma. Sí, siempre hay que estar en forma en la política, eso es una carrera de largo aliento, así que hay que estar siempre en forma. Yo de joven, como mucho, jugué un poquito al fútbol, nunca fui inhabilidoso, pero andaba bastante bien en la defensa, esas defensas rústicas, pero eficaz. Y después practiqué remo también muchos años, soy de los jóvenes que vivieron la época de The Midi, sus logros como remero olímpico y de los clubes que había en ese momento y que siguen estando. Y bueno, me volqué al remo durante varios años, un muy lindo deporte, sobre todo para las ciudades como Santa Fe y Rosario, que estamos cerca del río. Y bueno, ahora ya estoy más alejado del deporte, solamente un poco de cinta, cuando tenemos tiempo. ¿Y después si hay un ratito libre, por ejemplo, con la tele, de mirar un ratito para desenchufarse, algún partido? Me encanta ver el fútbol cuando puedo, bueno, yo soy hincha de Central, como todos saben, por lo menos en Rosario, sufrido hincha de Central, pero sí, me gusta mucho el fútbol, me gusta el básquet también, verlo, el rugby, pero bueno, el fútbol siempre es el mejor de los deportes. ¿Hay gastadas con el gobernador? Sí, sí, tratamos de mantener la distancia para no, pero bueno, nosotros no nos ha ido muy bien en los campeonatos últimos, pero sí venimos ganando varios clásicos seguidos, así que estamos bien en eso. Hay algunas cuestiones que posicionan en el caso puntual de Rosario, y lo hacen con Rosario y con la provincia toda, me parece que lo del Dakar es una cuestión inobjetable, nuestro camarógrafo, como apuntaba, se está desarrollando el mundial de patín, se hizo el mundial de hockey, y evidentemente que hay una mega estrella en Rosario que es Messi, que genera turismo, que genera atracción. Me gustaría alguna sensación de lo que es el fenómeno de Lionel. Sí, lo de Messi es un fenómeno que uno no logra tener dimensión hasta que no recorre el mundo y se da cuenta de lo que representa esa figura, el nombre, para posicionar a la Argentina, así como en algún tiempo, y aún hoy todavía el nombre de Maradona estaba en boca de cualquiera en cualquier parte del mundo, hoy también el de Messi, tiene la misma dimensión y para Santa Fe creo que es un verdadero orgullo que haya surgido de esta provincia. Y además es un chico que siempre recuerda con mucho cariño y toda su familia, su entorno familiar, la ciudad, la provincia, que viene todos los años, a veces hasta dos veces por año, a recorrer la ciudad, se lo suele ver en algunos bares, es muy de mantener el núcleo familiar original, la familia de su madre, su padre, y además colabora con la ciudad, ha colaborado a través de su fundación con varios emprendimientos que tienen que ver con el deporte infantil, con proyectos sociales. Así que para nosotros es un orgullo, ojalá siga triunfando como hasta ahora en el mundo y también tenemos la expectativa de que cuando termine su carrera futbolística, bueno, vuelva a la ciudad. Miguel, agradecerle el tiempo, ojalá que lo podamos tener el 3, que la agenda se lo permite y disfrutar de una velada con todos los deportistas de la provincia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y desde ya anticipadamente desearles el mayor de los éxitos con esta fiesta del 2014. Muchas gracias. Gracias. Gracias.